Una pareja fue acribillada a balazos la madrugada de este viernes en un callejón de fraccionamiento Calle Real, en el oriente de Uruapan. Ambos perdieron la vida. Sobre los hechos, cerca de las 6.40 horas de este viernes, vecinos de la calle Carlos Magno, en el citado fraccionamiento, alertaron a la policía que en una brecha que conecta con el fraccionamiento se encontraban dos personas heridas por arma de fuego. Al lugar se desplazaron los uniformados, asimismo también arribaron paramédicos de protección civil, siendo estos últimos quienes confirmaron la muerte de las dos personas. Una mujer de aproximadamente 30 años de edad y un hombre de unos 35 años, informaron las autoridades. Con imágenes e información de Julio César Aguirre, Agencia Cuadratín.